Mi querido escorpionazo, voy a ver después de estar nostálgico, ahora, ahora si te sientes un poquito más balanceadón Te habían esas energías, ahora si que moviendo el esqueleto, te lo estaban moviendo, estabas confundidón Vas a estar un poquito callado, callado tú escorpión, si siempre estás hablando, siempre estás diciendo algo Cuando un escorpión está callado es porque está enfermo, así es que o meditando, meditando el horizonte Meditando lo que viene, ahora si que los trancazos de la vida Pero tú vas a estar muy contento, vas a estar viendo mucho a los sectores o delatores Tienes mucha gente envidiosilla, vas a identificarlo de este si está conmigo, este no está conmigo Y bueno, sabiamente darás tu, ahora si que tu opinión, pero no te metas en conflictos Acepta a la gente como es y logra lo que quieres a través de tu intuición, escorpión ¡Gracias!